Hoy por hoy, Michoacán es el alma de México, porque en su gente está el espíritu de una nación que trabaja día con día para el bienestar común. Michoacán se encuentra ubicado en una posición geográfica estratégica en el centro occidente del país, ya que con un radio de tan solo tres horas se concentra el 60% de la actividad comercial de México. La inmejorable posición del puerto Lázaro Cárdenas favorece el acceso a las naciones de la Cuenca del Pacífico y permite participar en las cadenas del transporte marítimo internacional más desarrolladas. Con el nuevo Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el puerto de Lázaro Cárdenas es la puerta natural de acceso a un mercado potencial de 805 millones de habitantes que concentran el 40% del Producto Interno Bruto Global y el 47% del Comercio Mundial. Las modernas instalaciones del puerto Lázaro Cárdenas están equipadas y calificadas para cubrir con eficiencia, seguridad y productividad todas las actividades comprendidas en un puerto industrial y comercial de su magnitud. Este puerto está acondicionado para recibir navíos de grandes dimensiones y de todo tipo de cargas. Es el único puerto de México con 18 metros de profundidad en su canal de acceso y es el único protegido que puede recibir embarcaciones de hasta 165 mil toneladas de desplazamiento. Lázaro Cárdenas es el puerto con mayor crecimiento de carga contenerizada durante el 2015 y hoy en día es el puerto con mayor movimiento de carga vehicular en el país. Gracias a su infraestructura férrea, las mercancías pueden accesar al mercado estadounidense en tan solo 72 horas y a través del corredor intermodal Nazco pueden llegar con un operador hasta Winnipeg, Canadá. Michoacán es el huerto de México al ser el primer lugar en la producción mundial de aguacate y berries, así como de los principales productores nacionales de limón, fresa, pepino, melón, guayaba, durazno, coco y papaya, concentrando el 11% del valor de la producción nacional en el 2014. Contamos con capital humano calificado para cumplir las exigencias del mercado internacional y que se muestra altamente competitivo en el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación orientadas al desarrollo de software, animación digital y producción dirigidas a los servicios de alto valor. Estar en Michoacán es estar en la mejor ubicación y conexión geográfica del país con infraestructura carretera, aeroportuaria y académica. Estar en Michoacán es estar en un polo de desarrollo y destino obligado de inversión, de crecimiento y progreso para sus habitantes y de impulso a la economía regional y nacional donde se establecen importantes corporativos y una gran diversidad de empresas de servicios, de producción, embalaje y distribución. Estar en Michoacán es estar en el alma de México, donde día a día se construye el futuro. Estar en Michoacán es estar en el alma de México, donde día a día se construye el futuro. Estar en Michoacán es estar en el alma de México, donde día a día se construye el futuro. ¡Gracias!